bienvenidos a spanish colombiano mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en colombia mientras conocen la cultura latina ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a latinoamérica han llegado al lugar correcto yo soy jorge no soy profesor no soy tutor simplemente un amigo colombiano entonces sírvanse un cafecito con leche acompáñenlo con buñuelo relájense y disfruten spanish colombiano hola muchachos cómo están bienvenidos al primer episodio de hablando miércoles en estos episodios tengo conversaciones con otras personas que hablan español estas conversaciones son de todo tipo hablamos de distintos temas el día de hoy está con nosotros maría moreno ella es mi mamá y les va a contar acerca de su primer viaje fuera de colombia no se preocupen si no entienden mucho en esta conversación pues ambos estamos hablando como normalmente hablamos también esto es una conversación por teléfono lo cual la hace más difícil entender entonces no se sientan mal si no pueden entender traten de coger la idea principal y algunas palabras para ayudarlos con su comprensión auditiva traten de responder las siguientes preguntas al final de esta conversación la primera pregunta es aquel lugar viajó maría moreno por primera vez segunda pregunta en qué parte se perdió maría moreno y la tercera pregunta es con quién viajó maría moreno al final de la conversación les voy a repetir las preguntas y les voy a dar opciones múltiples entonces espero que disfruten esta conversación y nos vemos al final para darle la respuesta a las preguntas con ustedes maría moreno buenas noches amigos mi nombre es maría moreno les voy a hablar desde colombia y es un placer compartir con ustedes ah bueno más bueno más cuénteme pues cuándo fue la primera vez que usted viajó fuera del país sí sí me acuerdo la primera vez que viajé fuera del país fue cuando cuando viajé con su papá me acuerdo que era el año de a ver cuándo fue que tumbaron las torres gemelas eso fue como en 2001 ah bueno en la primera vez que yo viajé fuera del país fue en nueva york y era el año 2000 me acuerdo que era un año antes porque pues como tumbaron esas torres y eso ya pues lo que ya cuando cuando yo le mostré las fotos y yo le chicañé a todo el mundo yo les decía ah no pero ya yo vea esa foto ya vea yo les buscaba a la gente después de eso les decía usted no usted no va a llorar yo también le voy a usted tiene esta foto con la torre gemela ah no pues es que yo fui ahora poquito y yo no los alcancé a conocer y yo ah va que vea y yo si las alcancé a conocer entonces esa fue la primera vez que yo viajé viajé con su papá venga y cuando usted viajó usted se acuerda cómo fue para sacar la visa o qué o no se acuerda en ese tiempo sí cuando yo viajé en ese tiempo fuimos a bogotá a solicitar la visa nosotros la solicitamos fue porque las hermanas suyas los hermanos medio suyo los que viven en Estados Unidos allá vivía Lorena y entonces ella fue la que dijo que fuéramos a visitarlos entonces que sacáramos la visa y su hermano Luis Enrique había pedido cuatro veces la visa y se la había negado y al peto se la habían negado tres veces entonces nos pusimos a hablar que porque no la pedíamos familiar que era más fácil que dieran una visa familiar y más porque el músculo financiero era su papá que era el que ya aparecía con sus estados financieros que es un señor empresario que tenía su dinero y éramos una familia entonces nos fuimos y nos presentamos los cuatro éramos Luis Enrique, Beto, su papá y yo entonces llenamos la visa pero porque uno la podía llenar individual o familiar pero yo no sé si todavía será lo mismo entonces nosotros lo presentamos como si fuéramos una familia y ya yo llevé un certificado de que su papá y yo éramos esposos y fuimos y entonces eso fue mucho cacharro porque imagínate que el consul pues la cabeza era su papá, ¿cierto? Jorge Castellanos usted dice, bueno, el señor Castellanos usted dice, ah bueno, el señor Castellanos y entonces aparece su papá ah no, no, dice Luis Enrique Castellanos usted fue al que llamaron primero le dice, Luis Enrique Castellanos ah, sí entonces le dicen, ¿y usted con quién viene? entonces dice, yo vengo con mi papá con la esposa entonces el consul le decía ella es su esposa como dice Enrique, yo éramos de la misma edad y acuérdese que su papá me llevaba más edad su papá parecía el papá de todos él no podía entender entonces el Luis Enrique le decía no, es que él es mi papá y ella es la esposa de mi papá ella es su mamá no, ella no es mi mamá ella es la esposa de mi ella es mi madrastra ella le tuvo que decir así ah, yo es que no entiendo digo, ah, o sea que la cabeza el señor Castellanos no es la cabeza entonces que pase él, ¿cierto? entonces ya le hizo unas preguntas al Luis Enrique que otras al Papeto o sea, a Miguel Ángel a su papá le miró los papeles que era que tenía la documentación más poderosa pues porque le miran la parte financiera y todo y a mí a mí dijeron ustedes señora María Moreno entonces yo le dije sí señor hijo eh usted es la esposa del señor Castellanos sí ah bueno, ya, listo entonces nos dieron le daban a uno un papelito blanco le retenían a uno todos los pasaportes y le pasaban un papelito blanco uno solo y le decían a uno bienvenidos a los Estados Unidos su hija ha sido aprobada ay ah es que entonces el que salió casi se muere de la dicha ese Vicente porque era la quinta vez que la era la tercera iba para la cuarta y su papá y yo ah, pero era que su papá antes había tenido visa era que se le había vencido porque yo antes de conocer a su papá su papá había hecho un tour por dos Estados Unidos se había ido por donde la hermana usted no acuerda no 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 existía así usted no existía pero su papá ya había ido a los Estados Unidos porque él hizo un él hizo un tour estuvo por Washington Virginia Miami Georgia Canadá ¿Y eso lo hicieron con Olga? No, no Fue solo un tour, esos que vendían Un tour para colombianos Ah, yo sabía eso Sí, ahora, eso fue ahora Como más de 30 años Y usted no existía en Ibaneza Él compró un tour y entonces Él sacó la visa en una agencia de viaje Para hacer un tour por todo Estados Unidos Como ya estaba la hermana Olga Y estaba Luis Entonces él estuvo, Olga vivía En New Jersey Luis y Lucho vivían en Nueva York Y entonces Él de ahí se fue ya para todas las ciudades Solo en un tour con Latinos Entonces esa fue la ventaja Que cuando fuimos a pedir la visa Hay una parte donde dice, usted ha tenido Visa, entonces sí, claro, la dejó vencer Nunca, no la renovó Entonces había que sacarla nuevamente Como si fuera por primera vez Entonces ya después de eso Ya después de eso Ya nos fuimos para Ya nos fuimos para Nueva York Donde estaban las muchachas Ya es donde conocimos todo eso A ver, usted se acuerda Ajá No, siga, siga Usted se acuerda Usted se acuerda De lo que yo le conté Que Bueno, entonces nosotros Llegamos a Nueva York Y las hermanas suyas O sea, las otras hijas de él Allá la gente es muy ocupada Para atenderlo a uno Y entonces ellos cogieron Y le pagaron a un amigo Para que nos llevara a pasear Mientras ellas trabajaban Que nos llevaran a pasear Por allá por Manhattan En una van Sí Entonces El amigo nos recogía Y una vez nos recogió Y entonces el señor dijo Ay, ustedes Ustedes me permiten recoger A otros amigos Que también son de Colombia Para yo llevarlos a Manhattan Pues como era una van Y nosotros no tenemos problema Cuando llegamos por allá A un sitio Y cuando salieron dos muchachos Dos muchachos de una casa Cuando se montaron a la van Y le dice el muchacho ¡Don Jorge! Y yo entonces ¿Usted qué hace aquí? Y eran dos amigos de su papá Eran dos cabaldistas A los de una mucha risa No, qué coincidencia No, que aquí No los veíamos Sino cuando eran ferias Cuando era cabalgata De ferias Y se los encuentra en Nueva York Ay, no sé Así fue mucha risa Entonces ya nos fuimos Los cuatro El señor que es conducida A los cinco Con su papá Ese El padre que llamaba Fernando El hermano Y esos cuatro Y nos fuimos de paseo Por todo Manhattan Y otra vez Entonces Que menos tan ocupados Yo ya estaba cansada De que ese señor Nos llevara para arriba Y para abajo Qué pereza Entonces nos metíamos A un mall Y entonces Él parecía Un guardaespaldas Disque quedándonos Y en toda parte Nos esperaba Y yo le dije a Jorge Que pereza ese señor A toda hora Atrás de nosotros ¿No? Entonces él dijo Pues bien No ve que está trabajando Y yo Ay, no Pero eso me gusta Entonces yo por la noche Le dije a las muchachas Venga, no ¿Sabes qué? Dígale al señor Que no venga por nosotros Explíqueme cómo Nosotros vamos a ir Hasta la estatua De la libertad Explíqueme cómo Cómo se va uno Hasta allá Dijo Pero cómo se van a ir Si ustedes no conocen No, no, no No conocen Nos vamos en un metro En el metro Entonces Claudia nos explicó En un mapa Cómo era el metro Pues imagínense Ahora 30 años Que GPS Iba a ver Era con una Con un mapa Ella nos explicó Entonces dijo Ustedes van al Central Park Cuando lleguen al Central Park Ustedes salen de aquí De la ruta en Astoria Van allí Nosotros los vamos a dejar Nosotros vamos a trabajar Ustedes Se bajan en el Central Park Están pendientes de allá Y miren el mapa Cuando lleguen al Central Park Se cambian A la ruta naranja Y hay la ruta naranja Que los lleva Preciso Al parque Donde después Hacen una fila Cogen un ferry Y llegan a la Estatua de la Libertad Bueno Muy breve Ese paseo Estuvo muy breve Nos fuimos Llegamos a la Estatua de la Libertad Hicimos una fila Como de dos horas Y en ese tiempo Se podía entrar A la Estatua de la Libertad Hasta el mirador Que el mirador Es la coronita Cuando uno se sube A la Estatua Uno sube por unas escalas Hay dos formas de subir Uno sube Porque también es para los Los minisvalios Suben En un ascensor Pero solamente Los minisvalios Pueden subir Como hasta el piso Como hasta el piso Veinticinco Porque eso es como El ascensor Hasta el piso Veinticinco Treinta Y ya se suben Unas escalas En forma de caracol Y se van estrechando Y se van estrechando Y ya se va de a uno De a uno Hasta que uno llega al mirador Que es la coronita Que tiene la Estatua de la Libertad Entonces uno ahí Toma una foto Ahí se ve toda La bahía Desde ahí se ve La Empire State Se veían Las torres gemelas Se veía toda la bahía Bueno Entonces ya luego Uno bajaba por otro lado Listo Muy bien Visitamos la Estatua de la Libertad Porque ahora no se puede Visitar Sino que usted tiene que Usted tiene que sacar Una cita Con tres meses De anticipación Desde que sucedió Desde que tumbaron Las torres gemelas Que imagínese Que en el 2015 Cuando volví a Nueva York Con Vanessa Nos fuimos a la Estatua de la Libertad Otra vez Y le dije yo Vanessa vamos otra vez A subir a la Estatua de la Libertad Y nos dijeron Ustedes tienen cita Nosotros no Y donde hay que sacarle Y dijo Ah no Eso es con tres meses De anticipación Si no tienen No Nos dejaron entrar Pues Sobre todo Vanessa Que quería conocer Porque Vanessa había ido A Nueva York Pero Pero nunca Nunca había ido Al Mirador Al Mirador Al Mirador Porque yo me acuerdo Que cuando yo estuve allá Con ella Nosotros fuimos allá A la Estatua de la Libertad Pero Pero si no subimos O sea Estuvimos a los pies Pero no subimos Entonces yo Yo le dije Si ya Vamos hasta el Mirador Y verá lo bueno Que ya no dejan entrar Al Mirador Sino con una cita Porque Esa era Pues Ese es lo Lo bonito Subir al Mirador Porque se ve todo Manhattan Entonces ya nos devolvimos Y entonces Resulta que En la otra En el metro Ya sabíamos Cómo devolvernos Porque íbamos a ir Hasta las torres gemelas Las torres gemelas Tenían Una torre Era la torre empresarial Y la otra torre Era la torre Turística Pero entonces A uno Lo dejaban Ascender A una torre De esas Entonces uno Se iba en el metro Entonces nos devolvimos En el metro Y nos bajamos En las torres gemelas Y Fuimos a la parte Turística ¿Cierto? Tan Subimos al Mirador Tomamos las fotos Bajamos Cerquita camina uno Y encontramos El Empire State Muy bien Volvimos Fuimos a El Empire State Entonces nosotros Habíamos quedado De comer Con las muchachas Que regresábamos A las Ocho de la noche Estábamos otra vez En la casa Porque nosotros Fuimos de tempranísimo Y Claudia Me había advertido Cuando Cuando me dijo Me estaba explicando En el mapa Dijo Si usted se equivoca De estación Usted simplemente Mira Donde hay Llega Hasta un lugar Donde Donde tiene Como una doble Flechita Y usted Se regresa Otra vez Al sitio Como decir Al Central Park O a la estación Más cercana Y vuelve Y coge La ruta Usted tiene Que estar Pendiente En la pared Cuando Cada estación Con el mapa Usted va mirando El mapa Que coinciden Que coinciden Los nombres Ah listo Ya sabía Si nos equivocamos Bueno Entonces ya veníamos De regreso Ya habíamos Ido a la Torre Semela Ya habíamos ido A la Ontario State Entonces volvimos Al Central Park Al Central Park Teníamos que coger La ruta naranja La ruta naranja Había A, B, C, D, E, F Nosotros sabíamos Que era La ruta C Para ir a Astoria Entonces cogimos La ruta C Cuando nos subimos Y yo estaba pendiente De los nombres Bueno Usted sabe Que su papá Se montaba en un tren En un bus Remontaba Y se agarraba Era roncar Entonces yo estaba Despierta Muy bien Entonces yo dije Entonces yo dije Ah no Está muy bien La estación Está muy bien Muy bien Ya estamos bien Entonces yo También me puse A dormir Porque estaba muy lejos Cuando su papá Me dijo Oiga Gordita Dijo ¿Qué? Dijo Vamos perdidos Dijo ¿Pero por qué? Dijo Porque hace rato Porque su papá Tenía muy buen sentido De orientación Él no veía el mapa Y seguía No tenía el sentido De orientación Dijo Porque hace rato Teníamos que estar En la superficie Y todavía Estábamos Estábamos subterráneos Y le dije Yo no Si yo miré Desde el principio Íbamos bien ¿Qué le parece? Dijo No Vamos mal De hecho No le paré Bola Entonces Dijo Vamos mal Lo hemos subido A la superficie Ya de rato Que hubiéramos subido A la superficie Cuando me puse Yo a mirar Al mapa Y miré Cuando paramos En la estación Todas las estaciones Naranja Llegan hasta cierto punto Que usted mira Y le coincide El mapa Con el nombre Pero hay un momento Donde se desvían O sea Yo me dormí Cuando creí Que iba Por donde iba Y eso se desvío Por donde no era Habíamos tomado La que no era Ay Cuando dije Si íbamos mal Ay Dios mío Ya íbamos En la porra Entonces yo le dije No Si íbamos mal Devolvámonos En la próxima estación Donde haya forma Porque usted Usted en el metro Hay una parte Donde usted puede Cruzarse Al otro carril Cierto El de regreso Usted tenía que ir Hasta esa forma Hasta esa parte Entonces Tanta Le dije No vamos Vamos hasta donde Nos devolvamos O donde nos podemos Devolver Y como le parece Que cuando seguimos Y seguimos Y hablaban en el metro Hablaban en inglés Y nosotros sabemos Ni papá de inglés Y la gente Se fue bajando Y se fue bajando Y nosotros Ay ¿Qué pasó? Y entonces Quedamos solos El metro se paró Esa estación Se paró Entonces nosotros Nos bajamos Y por ahí Encontramos uno Como con cara de latino Y le dijimos ¿Qué pasó? Dijo no Que dijeron Anunciaron en el metro Que había reparación En esta En esta vía Que nos cambiáramos Que nos cambiáramos De carril Que cogiéramos otra línea Y yo Cogemos otra línea Ahora nosotros ¿Para dónde echamos? Ay Nosotros alegando Y entonces Me dice No Usted no es Pues lo ha sabido Todo No dijo Pues que era Por esa ruta Y yo Y yo Desde muy atrás Le dije A usted Yo le dije Que estiéramos Perdidas Pero claro Como usted Lo ha sabido Todo Claro No me paró Ahora ¿Para dónde echamos? Entonces Le digo No pues No ¿Para dónde? Y yo Yo que voy a Tener la culpa Bueno Éramos alegando Y se nos hizo Noche En esos días Había salido Una noticia En la radio Que estaban Atracando A los turistas Que les quitaban Por robarle Las cámaras O las filmadoras O algo Y les robaban Las cosas Y los tiraban Al tren Para que el tren Nos estipara Ay Y yo Me acordé De esas noticias Y yo Todo el que vea Yo pensaba Que nos iba a atracar Bueno Igual Igual Veamos Por ahí Uno con cara De latino Venga A nosotros Y le preguntamos A un señor ¿Cómo hacemos Para devolvernos Al CELTRA PAR? Entonces Dijo No pues Él nos dio Una explicación Como Porque es que El metro De Nueva York Es muy Es muy complicado Porque es muy Subterráneo Y uno Baja y baja Y baja Y baja Entonces Él nos dio Una explicación De que subiéramos A cierta línea Y que nos guiáramos Pero que siguiéramos La flecha Él nos dio Un color Nos mostró En el mapa Entonces Hasta que Logramos Montarnos Hasta que Logramos llegar Al sitio Donde podíamos Embarcarnos Al Central Park Cuando llegamos Al sitio Teníamos que Cruzar Una puerta Para podernos Montar Al otro lado Porque era Ya de regreso Cuando Llegamos Y dijo Ah sí Allí Le preguntamos Allí Pasen esa puerta Y Y se devuelven Al Central Park Entonces Cuando pasé yo Y cuando iba a pasar Su papá La puerta Se La puerta Se Se bloqueó Ya no teníamos Más saldo En la tarjeta Y era De noche Y ya no habían No habían casillas Ni había nada Ya eran las nueve De la noche Y nosotros perdidos Digamos tres horas Perdidos Y ahora ¿Qué hacemos? Éramos solos Y solos Y solos Y él le daba Patadas a esa puerta Y le daba duro Y eso era como Una puerta redonda No Es que no había Ni por dónde meterse Como decir Aquí en Colombia En el metro Que uno se puede Saltar por encima O usted hace trampa Ya no se puede hacer trampa Y él en un lado Y yo en otro Y entonces yo No sé de dónde Apareció un policía Y entonces Nos hablaban inglés Y entonces Usted sabe que yo Yo sé Yo la única palabra Que sé en inglés Es I don't know I I know Speak English I know Speak English Ya le decía I know Speak English Entonces yo Spanish Spanish Entonces El señor Llamó un latino Entonces Dijo ¿Qué pasa? Entonces Ya lo llamó Entonces Dije No, que Mire Se nos acabó El saldo De la tarjeta Y él quedó Atrapado allá Y yo quedé Atrapada aquí Donde podemos Comprar para recargar Yo veo las casillas Papá Pero yo tengo el dinero Mire, yo tengo plata Para comprar Entonces dijo No, no, no Tranquila Entonces con una llave Abrió Y dejó pasar a su papá ¿Entiendes? Sí, claro Entonces ya nos montamos Nos montamos en el tren Y ya logramos llegar Al Central Park Otra vez Y nos volvimos a enrutar Bueno, cuando llegamos Al Central Park En todas En todas estaciones Habían teléfonos gratis Entonces yo llamé a Claudia Y dijo Ustedes que hace rato Lo estamos esperando No sé qué Le dije yo No, cómo le parece Que nos perdimos De aterrizar Estamos aquí en el Central Park Por eso encontré Este teléfono Y anunció Lo que nos demoremos A llegar hasta La estación de Astoria Pero ya puse Cuidado bien en la ruta Y dijo Bueno, vamos Cuidado Y entre eso Pues sí se puso Toda furiosa Llegamos a las once y media Y nos estaban esperando En la estación En Astoria Y ya nos fuimos Ya que comían Y no eran las once y media De la noche Porque la estación Hasta donde El apartamento donde ellos vivían Eso era media hora En carro Porque ya nos quedaban De esperar ahí Porque ya nos cogían ahí Y entonces No, ya Y eso Y alegando Y alegábamos Y no Y usted que la culpa es suya Entonces Ahí le cuento Esa fue La primera vez Que yo salí del país Oigan Estaban buenas historias Estaban buenas historias Oigan, May ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Y cuánto tiempo Estuvieron perdidos? ¿Tres horas? Tres horas En el metro Tres horas Bregándonos a desenredar Tres horas Y es que A usted Si se acuerda Cómo es el metro De Nueva York ¿Cierto? Es inmenso Es que yo Ni siquiera Ni siquiera Pues el metro De Madrid Que dicen Que es tan grande Es que el metro El metro De Nueva York Es impresionante Es impresionante Porque usted Suba Y suba Y suba Y como Subterráneo Entonces Tiene muchas 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 Rutas Y su ciudad Como es tan grande ¿Cuántos millones de habitantes Son en Nueva York? ¿Cuatrocientos millones? No, es muy grande Bueno, entonces Espero que a todos Los que estén Escuchando Esta historia Les haya gustado Mi primera experiencia La salida De Fuera de Colombia Y Estamos con mucho gusto Por aquí Para Colombia Para servirles Para atenderlos Para montar Para Para enseñarles Este lindo país Estén muy bien Chao Chao Muchachos Nos vemos el próximo episodio Entonces Muchachos Espero que les haya gustado Esta conversación Que tuve Con María Moreno Ahora Vamos con las preguntas Primera pregunta ¿A qué Lugar Viajó María Moreno Por primera vez? Las opciones son A A Estados Unidos B A Estados Unidos España O C A Brasil La respuesta es A A Estados Unidos Vamos con la segunda pregunta ¿En qué parte Se perdió María Moreno? Las opciones son A A en el aeropuerto B en el hotel O C en el metro La respuesta es C en el metro Tercera pregunta ¿Con quién viajó María Moreno? Las opciones son A A con su hermana B con su hija O C con mi papá La respuesta La respuesta es C con mi papá Esta pregunta es un poco difícil porque ella dijo que viajó con su esposo y su esposo es mi papá entonces la respuesta es C ella viajó con mi papá Bueno muchachos eso es todo por hoy me pareció muy interesante este capítulo porque pudimos escuchar como ella se perdió en el metro de Nueva York y como en esa época ellos no tenían GPS entonces como a través de mapas y las instrucciones de las personas ellos encontraron la salida y pues obviamente pudieron llegar donde mis hermanas en el próximo episodio les voy a enseñar la expresión pararle bolas en estos episodios de expresiones ustedes aprenderán expresiones típicas y lo más importante cómo pronunciarlas nos vemos en el próximo episodio se cuidan chao gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial es decir desde el episodio 1 hasta el más actual esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá para los que están escuchando el podcast recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en español en tiempo real si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo por favor suscríbanse y dejen un comentario esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje sigan practicando y recuerden insistir persistir nunca desistir nos vemos chao un performed a un o un 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 Gracias por ver el video.